Pablo es el único que le gana, porque tuvimos el placer de compartir a la universidad y todas esas cosas. Y me alegro que esta mañana, pues él esté con nosotros, yo no iba a estar hoy, y es una bendición que estoy. Y escuchar a Carlos esta mañana fue un gozo tremendo, y yo creo que ustedes se van a gozar y van a recibir un refrigerio tremendo. Amén. Carlitos, ven. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Doy gracias al Señor, porque estoy aquí y tengo el privilegio de verles desde que llego, pues, esto es llegar a casa, y estoy sumamente feliz por lo que el Señor ha hecho. Yo también conozco a Pablito. Pablito, de verdad, ¿verdad que los vaqueros van a quedar campeones? ¿Están apretados? Están apretados los vaqueros. Vamos a hacer una adoración. Gloria a Jesús. Tienes allá, el que está en el piano, él se llama Brian, él es el novio de mi hija. Y a mí me ha costado tanto decirlo. Y ustedes saben, entonces, Brian para casa es ya un hijo. Él siempre está con nosotros. Sí, sí. Dios le ha dado grandes dones. Él se disfruta, aunque no lo parezca, andar con el suegro. Entonces, como los doñitos sabemos, yo me lo traje. Y yo le dije, hoy no vas a ver la nena. Pero yo disfruto, disfruto escucharlo hablar. Está terminando su bachirato y ya está haciendo entrada a la facultad de medicina. Y como dice el pastor, va a colgar el título allí en la oficina pastoral. Entonces, está. Sí, vende. Vende, Nemo. Es que Nemo quiere hacer una alabanza y nosotros vamos a hacer el corito de él. Gloria a Jesús. Yo sé de que posiblemente la sepa. Simplemente escucha la letra. Y si la sabe, puede cantarla con nosotros. El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Día a día Día a día Él está Y el tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Tu nombre sobre todo es! ¡Tú eres digno de alabar! ¡Y mi ser dirá! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Qué lindo! ¡Esta sí la sabe! Mi corazón entona la canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser. Cuán grande seré, cuán grande seré. 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 Dios tuyo. ¿Qué tú puedes decir? La verdad es que no tenemos nada con qué compararlo. Esta mañana yo voy a hablar de la grandeza de Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Y la verdad es que se nos hace sumamente difícil nosotros como iglesia poder entender cuán grande es el Dios al que nosotros le servimos. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. Cuán grande seré. Cuán grande es tu Dios. Cuán grande seré. Toda esta palabra Dios me la da en un momento donde, pues como saben, tengo una hija y yo desde que Gloria quedó embarazada por primera vez yo quería una niña. Y yo le compré panticitos de volante y zapatitos y todo. Dios me da mi primer varón, me da mi segundo varón, me da un tercer varón. Y yo decía, Señor, ¿para cuándo? Pero Dios tenía la reina mía separada. Entonces la nena ya del 5, 6, 7 años, 8 años. Usted sabe que las nenas de quién son. Eh, papi. Pues entonces yo le comienzo a preguntar, mami, ¿de quién tú eres? Y ella me decía, de Dios. Está bien. Mami, después de Dios, de Jesús. Pero mami, después de Jesús. Bueno, papi, del Espíritu Santo. Pero mami, cuando me toca a mí. No, y ahora mira. Ahora sí que yo puedo preguntar, ¿ahora cuándo me toca a mí? Pues entonces, esto yo se lo he contado a la iglesia. Y yo en la iglesia le pregunto, ven acá, ¿de quién tú eres? Y entonces me contestan de la misma manera. Hasta hace una semana, a nosotros nos llegó una niña que lleva con nosotros, va acá para 16 años. Llegó de 6 años, ya se está graduando de la universidad. Y yo le pregunto, ¿de quién tú eres? Y me dice, de Dios. Y como ya yo sé todo lo demás, le pregunto, ¿tú me amas? Y me dice, pastor, yo te amo así. Entonces ahí yo vi, literalmente, que Dios me estaba hablando. Porque yo vi realmente al Cristo crucificado. Y ahí es que se me empieza a revelar el Dios que me ama, a pesar de Juan Carlos se porta. Se porta bien, se porta mal, se porta peor. Pero qué tremendo, porque veo a Dios cuando sube a la cruz del Calvario y está allí. Entonces viene a mi corazón este verso, este verso en Efesios capítulo 3. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Empiezo a jugar con los versos para poder, entonces, ser lleno de la plenitud de Dios. Dice que necesito estar arraigado y cimentado en el amor del Señor. Y cuando veo al Cristo resucitado, al Cristo crucificado, y lo veo así con sus brazos extendidos, puedo ver los clavos, puedo ver la sangre derramada, puedo ver cuánto el Señor me ha amado. Puedo entonces comprender, fíjate que dice el 18, para que seáis plenamente capaces de comprender. Puedes repetir conmigo, ser capaz de comprender. Por favor, memorízatelo. Ser capaz de comprender. Ser capaz de comprender. ¿Qué ocurre? La verdad es que cómo yo puedo, cómo mi mente, una mente finita, puede comprender cuál es el tamaño del Dios al que nosotros le servimos. Es imposible, no tengo nada con que compararlo. Pero lo que me revela el Señor, me revela el Espíritu Santo, que si yo estoy cimentado en el amor del Señor, sí puedo comprender cómo, cuán grande es el Dios al que nosotros le estamos sirviendo. No es a cualquier Dios, no es un Dios limitado. Es un Dios. El Dios de nosotros es todopoderoso. ¿Qué significa? Tiene, o sea, Él no es los Avengers. Él es, de Él emana todo el poder. No es que Él es poderoso. El poder emana de sí mismo. Él está presente en todo lugar. Él es omnisciente. Ese es el Dios de nosotros. Yo quiero que tengamos claro de que nosotros no le servimos a un Dios pequeño. Nuestra cabeza, nuestro entendimiento es el que no puede comprender cuán grande es el Dios de nosotros. Él sigue siendo Dios. Ahora, es hermoso porque cuando nosotros vemos de que Dios se me puede manifestar, me puede, Dios me puede revelar cuál es su grandeza, sí puedo comprender su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Si yo puedo, yo puedo ir uno a uno preguntando cuán ancho es Dios. Pues no sé. Pero la Biblia dice de que sí lo puedo comprender. Sí puedo ser capaz de comprender. Y yo quiero tocar estos cuatro puntos. Número uno. La anchura de Dios. Cómo yo puedo realmente conocer la anchura de Dios. El verso tú lo conoces. Juan 3, 16 y 17. ¿Cierto? Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Que ha dado a su único hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para todo aquel. Para todo aquel. Fíjate de que no dice para los judíos solamente. No dice para los que se porten bien. Él dio a su único hijo para todo aquel que en él cree. Ahí caigo yo. Ahí cae tú. Ahí caemos todos. No es un Dios de un sector. No es un Dios de un grupo. ¿Dónde estaría nuestra esperanza? Si hubiera sido el Dios de los judíos. ¿Por qué estaríamos aquí cada uno de nosotros? Solamente por la misericordia y la gracia del Señor. Siempre me gusta definir. La gracia del Señor es recibir lo que no merecemos. Yo recibo perdón. No lo merezco. Recibo su amor. No lo merezco. Recibo la misericordia. No la merezco. Pero la misericordia es no recibir lo que sí merezco. ¿Qué merecemos nosotros como pecadores? La paga del pecado es muerte. Pero por la misericordia del Señor. Él nos da vida y nos da vida en abundancia. Entonces, cuán grande es el Dios tuyo. Cuán grande es nuestro Dios. La anchura de Dios es para que podamos comprender y reconocer que todos cabemos dentro de su misericordia. No somos nosotros los que dimos, dimos nuestra vida en la cruz del Calvario. Y la anchura de Dios todos cabemos. Caben los blancos, caben los negros, caben los flacos, caben los gordos, cabe el judío, cabe el gentil, cabe el bueno y cabe el menos bueno. Cabe el de Sidra y cabe el de Río Piedra. Cabemos todos. Hace unos días atrás, el pastor, o bueno, no fue el pastor. Fue un amigo que pone una foto del pastor, dándole una Biblia al presidente de Venezuela. Entonces, cuando yo leo todos los comentarios, yo veo comentarios buenos y comentarios no tan buenos. Cuando veo los comentarios no tan buenos, yo puedo preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no queremos que la anchura de Dios llegue a los malos? ¿Por qué queremos ser nosotros los que metemos la gente al cielo y sacarlos del cielo? Yo digo que no soy el abogado del pastor porque el pastor sabe muy bien y ustedes lo saben defenderse. Y él tiene abogado para con Dios que es Cristo Jesús. Siempre ha peleado por él. Pero también lo ha puesto Dios en gracia para hacer un trabajo que pocos pueden hacer. Y la encomienda que se nos dio a cada uno de nosotros fue llevar la semilla. El sembrador salió a sembrar. El crecimiento no lo damos nosotros. El convencimiento de pecado lo da el Espíritu Santo y no el hombre. No es porque yo te digo arrepiéntete. No, eso es una convicción verdadera que cada uno de nosotros la tuvimos. Cuando pasamos al frente quebrantado, llorando, sabiendo de que estábamos sucios. El pecado nos arropaba. Entonces puedo pensar por qué tanta gente de iglesia hacen ataques. ¿Sabe por qué? Porque no pueden comprender la anchura de Dios. Y somos nosotros. Nosotros no dimos una gota de sangre. Bueno, faltamos a los cultos porque no hay o butacas, o aire, o parking. Puedo faltar por cualquier cosa. Pero iglesia, el trabajo de la iglesia no es señalar pecado. El pecado de la iglesia es enseñarle a la gente cuán grande es el Dios de nosotros. Que a pesar, que a pesar de tus pecados, estamos en cuestión de nada de que la misericordia del Señor te alcance. Ese es el trabajo de nosotros. Es el trabajo de la iglesia. Dice Timoteo, porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué vas a criticar que se le ha entregado una Biblia a un varón que necesita la palabra de Dios? Ese es el mayor regalo que yo pudiera obtener. La verdad. La palabra del Señor. La palabra que es la única que puede traer convencimiento de pecado. No es una palabra de mi testimonio. Bueno, puede ayudar. Pero la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. ¡Penetra mi corazón! ¡Penetra hasta acá adentro! ¡Hasta torcer! ¡Aleluya! Un día, el apóstol Pedro tenía hambre. Iba a un conversatorio con el Señor. Jesús le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro... Oye, ya estamos como ahora de una can-can, ¿verdad? Estamos ya como pa' esa. ¿Y un street loin? ¿O un ribeye? ¡Vamos un tomahawk! ¡Vamos! ¿Verdad? ¡Que corre! Entonces Pedro le dice, maestro, puedo. No puedo. Porque son animales inmundos. No puedo comer eso. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Mata y come. Mata y come. Entonces Jesús le dice, no llames inmundo lo que yo santifique. Fíjate de que creemos de que estamos hablando de comida. No estamos hablando de comida. Hechos capítulo 10, versículo 28. Ahora Pedro tiene una gran revelación. Va donde Cornelio. Y en Hechos 10, 28, te hago el relato. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, un gentil. Dios le está diciendo, o Pedro está diciendo, tú sabes de que un judío y un gentil no se pueden juntar. No se pueden juntar. Entonces, yo estaba pensando de que Pedro también pensaba sobre la comida. Pero ahora Dios le trae una revelación a este hombre extraordinaria. Y quiero de que el Espíritu Santo rompa, rompa con los estereotipos que nosotros nos creamos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine a replicar. Fíjate qué hermoso. El Señor le dijo, no llame inmundo a los animales que él había santificado. Él le dice, cómete la chuleta. Cómete el bistec. Cómete. Pero ahora la revelación de él fue mucho mayor porque ahora estamos hablando de gente. No nos podemos acercar. No nos podemos juntar. Pero ahora él dice, Dios me ha mostrado que no hace acepción de persona. Que tengas pelo, que no tengas pelo, que seas blanco, que no seas blanco. Mi misericordia la voy a mostrar con cada uno de ustedes. No importa cuál es tu condición. No importa las cosas que hayas hecho. El perdón de Dios es mayor que mi pecado. Aleluya. Entonces, viene la pregunta. ¿Por qué causa me haber hecho venir? Entonces, Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de mí. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue, él te hablará. Así que luego te envié por ti en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Te acuerdas las cuatro palabras que nos memorizamos a principio de culto. Para ser capaces de comprender. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, Pedro, no es que tiene una revelación de que sí puede comerse el bistec o la chuleta. Ahora, Pedro tiene la gran revelación de que no solamente la misericordia y la salvación ha entrado a los judíos, sino que ha entrado en Río Piedra, ha entrado a Montes, a todo lugar. ¡Guau! Veo entrando en la iglesia a este hombre lleno de tatuajes. Es el candidato perfecto. Pero cuando yo entré por primera vez, no tengo ni un tatuaje, pero soy el candidato perfecto para venir a los pies de Cristo. Porque no se trata de un tatuaje, no se trata de una raza. Es lo que le está diciendo, todos tenemos, acércate confiadamente al trono de la gracia, para que puedas disfrutar de ese oportuno socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¡Guau! No hay nadie en el mundo al que Jesús no quiera salvar. Entonces, ¿por qué me quejo de una foto? ¿Por qué me quejo? Todos, gracias a Dios. Tú sabes de que exactamente lo mismo que hizo el pastor con este hombre, lo hizo conmigo. Y hoy me honro en ser pastor de la iglesia Nuevo Testamento de Sidra. Mañana, que si Nicolás Maduro sea pastor de la iglesia de Caracas, Venezuela. ¿Quién puede limitar el poder de Dios? ¿Quién puede decir de que su gracia no se ha cortado? ¿Quién puede decir de que sus pecados son mayor que el Cristo de la gloria? Y que extraordinario sería, no que simplemente fuera transformada la vida de este hombre, sino que sea transformada el país entero por este hombre. Cuán agradecido debemos estar de que el evangelio llegó a casa. Un día yo estaba sumergido en mis delitos y en mis pecados. Y a mí me entregaron una palabra. Esa palabra desde ese mismo día me transformó. El amor de Dios me sedujo. Y al día de hoy nunca he podido pensar ¿Qué yo haría si no estuviera aquí? No me pasa porque es el Dios en la intimidad dejándonos decir De esta manera, Carlos, yo te he amado. Entonces, no busques ese amor en persona. No busques ese amor en cosas. No busques este amor en hobbies. No busques esto. No lo busques porque va a haber algo que no cuadra. Hay algo que no encaja. Lo único que puede encajar con esa soledad, con ese vacío, con eso que nosotros experimentamos es el amor de Jesucristo. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Gracias porque él dice, venir a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Eso es lo que hace Dios. Esa es la anchura. Podemos mirar hacia los lados. Todos somos diferentes. Carácter es diferente. Razas diferentes. Somos de pueblos diferentes. Somos tan diferentes como nuestra propia casa, nuestros propios hijos. Mi mamá decía, pero ¿por qué ustedes pelean si son hijos de padre y madre de los mismos? Pues somos diferentes. Y tengo un carácter diferente a mi hermana. Sí. Ella es dócil. Yo no lo soy. Yo soy un tirapiedra. Ella no. Ella es como Juan Meloso, metido dentro del seno del maestro. Yo no. Me identifico con Pedro. Pero ahora Pedro tiene la gran revelación. La salvación no es para ti sola. Así que vamos a evangelizar. Vamos a llevar las nuevas, las buenas noticias de que el amor de Cristo los mete a cada uno de ellos en esta gran ciudad. ¿Qué nos ocurre a nosotros después que hemos adquirido la salvación? Mateo 23, 13. Esto nos ocurre. Mateo 23, 13. Dice. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Si con alguien el maestro fue duro, fue con el religioso. ¿Por qué cierras el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entras tú ni dejas entrar a los que están entrando. ¿Por qué ponemos leyes que no son leyes divinas? Ponte, no ponte. Párate, no párate. No, ese zapato no. No, ese zapato sí. No, esa falda no. Esa falda sí. No, ese listín no. Ese listín sí. Nosotros no somos los que cerramos el reino. Nosotros somos los que le extendemos el reino a cada uno de los que lo necesitan. ¿Por qué entonces queremos cerrar ese reino? Cuando el Señor dice, y el que viene a mí, no, no le echo fuera. Porque un corazón arrepentido, humillado, el Señor no rechaza. Entonces, si el Señor no rechaza, bienvenido. Los invitados, los que han llegado aquí por primera vez, te estábamos esperando. El único requisito para pertenecer a esta iglesia es ser malo. Por eso es que Jesús dijo, no hay ni uno bueno. Así que cumplimos con el requisito. Pero somos los malos que queremos cambiar. Los malos que estamos buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Vimos la anchura. Ahora vamos a ver la longitud. ¿Cuál es la cercanía? Salmo 31, 22. Un voluntario. Vente, vente, rapidito. Ven acá, sí, sí, sí. No te voy a pedir, chavo. Adrián, gracias. Gracias por venir. Hoy tú vas a hacer el papel de Jesús. ¿Está bien? Espérate, así, así. Pero tú sabes que en todos los dramas a Jesús lo muestran así. Tú eres Jesús, yo soy el pecador. Yo siempre he sido el pecador. Tú eres Jesús. Ahora. No, no, no. Súbala, súbala. Sí, tú eres Jesús. A Jesús no se le cansan los brazos. Yo soy el pecador. Dios es omnipresente. Sí, lo creemos. Sí. Yo estoy en mis delitos y en mis pecados. Él es Jesús. Esta es la distancia. Esta es la distancia que está Jesús y el pecador. Esta es la distancia que yo necesito hacer. Y ver su rostro. Y decir. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero él está a esta distancia de mí. Pero ¿qué ocurre? Cuando estamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos sentimos tan alejados de Dios. Dios está ahí. Dios está en el punto de droga. Claro que está en el punto de droga. No se manifiesta en el punto de droga. Pero Dios está ahí. Y cuando hay un corazón herido, un corazón o una vida que está en pecado. Lo único que tengo que el cambio de mente, la metanoía y tengo que ir a la dirección correcta. Estaba en una dirección errónea. Estaba errando al blanco. Estaba en mi pecado. Pero Cristo ha estado ahí. Deseándome y gritándome. Carlos, volteate. Yo estoy aquí para sostenerte. Pero lo primero que hago cuando vengo a la casa del Señor. Que estoy embarrado completo de pecado. Es sentarme en la última silla. ¿Sabe por qué? Porque me siento solo. Me siento. ¿Dónde está Dios? Dios está ahí, hermano querido. Hermoso que simplemente con un tornarme. Ahí está Él. Estamos en la era de la tecnología. Estamos todos conectados. Pero ¿quién no se ha sentido solo? ¿Quién no se ha sentido que todo el mundo me ha abandonado? Y uno mira hacia alrededor y aún hasta nuestra propia familia la hemos sentido de esta manera. Y uno cree de que. Y ahora ¿quién podrá defenderme? ¿Sabe quién? Es el Cristo de la gloria. Porque Él dijo no te dejaré. Y no. Él siempre va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estos son los momentos maravillosos donde yo puedo estar totalmente convencido. Pero estoy a la distancia de una oración. Entonces la anchura es enorme. Pero ¿cuál es su longitud? ¿Cuál es la cercanía? A la cercanía de una oración. De un arrepentimiento. De decirle Señor perdóname. No lo he hecho correcto. Pero Dios. Que tu misericordia. Hoy es un día extraordinario. Si hay alguien que no conoce al Cristo de la gloria. Estás tan cercano como. Pasar al frente y decirle Señor entrego mi vida. El salmista decía en el salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Y a dónde huiré de tu presencia Dios? Si subiera a los cielos. Allí estás tú. En el cielo. Allí estás tú. Si en el Seol. Y si en mi estrado es aquí. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba. Y habitaré al extremo del mar. Aún allí me guiará tu mano. Me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá. No tengo dónde esconderme. Si es en la noche. Voy a resplandecer. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está ahí. Yo nací en el Señor. Cuando llego a la universidad me descarrío. Pero hubo una promesa que Dios hizo a mi vida siendo yo un niño. Me acuerdo como ahora yo estaba tomando agua en la fuente de la iglesia. Justo para ir a la escuelita bíblica. Y el pastor con una voz muy fuerte. Muy profunda. Me dijo. Tú estás separado para Dios. ¿Qué significa eso por un niño de ocho años? Después de adulto lo pude entender. A donde me iré de tu presencia. Hice y deshice. Hice lo bueno y lo menos bueno. Pero el propósito de Dios en mi vida se está cumpliendo. A pesar de que he cometido todos los errores del mundo. No hay nada que me haga mayor o menor que tú. Dijo Pedro. Todos somos iguales. ¿Qué me acerca Dios? Un corazón contrito y humillado. Corrí hasta en reversa. Pero sabes que la misericordia y el perdón de Dios me alcanzó. Y pudo transformar mi vida. Transformó mi casa. Seguimos. La profundidad de Dios. Salmo 130 1 y 2. Vimos la anchura. Vimos la cercanía. Ahora vamos a ver la profundidad. Dice el Salmo 130 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Fíjate que de dónde le está clamando. Él está, el salmista, está embarrado. No es una mala palabra. Está lleno de pecado. Y él está de allá abajo. Hay alguien que haya dicho. Estoy tocando fondo. He tocado fondo. Pero que hay debajo de ese fondo. Dios. Esa es la profundidad de él. Aún tocando fondo. Aún cuando me estoy metiendo la jeringuilla. Aún cuando me estoy soplando por las narices. Aún cuando estoy asaltando. Aún cuando estoy en mi peor momento. Dios está tocando mi corazón. Dios me está diciendo. De tal manera yo te amo. De esta manera yo te amo. Miren, hermano querido. Esto es de verdad. Cuando yo no le servía al Señor. Y yo hacía una poca vergüenza. O sea que tenía poca vergüenza. Cuando yo iba rumbo a mi casa. Aunque usted no lo crea. Yo le pedía perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Por el temor que habían depositado en mi corazón. Y yo tratando de tejer una historia. Para decir en mi casa. Para dejar saber. Ah, tú sabes que para ser mentiroso. Hay que tener buena memoria. Entonces no me podía. No me podía desprender de esta mentira. Porque tenía que. ¿Tú sabes cuántos papás de mis compañeros yo maté? Porque estaba en la funeraria. Yo le maté a todos los papás y las mamás de mis compañeros. ¿Dónde tú estabas? En la funeraria estaba con los muchachos. Allí llorando. Pero de verdad. Estaba. Y después tú sabes. Tú sabes. Si había que llorar. Llorábamos. Y sacaba las lágrimas y exprimía mis ojos. ¿Por qué? Porque un mentiroso. Había que hacerlo. Pero. Luego de uno. Hacer. Algo que no le agrada a Dios. Los que tenemos el. Temor de Jehová en nuestro corazón. Sabemos dónde tenemos que ir. Porque allá abajo en la profundidad. Dios nos sacó del lodo cenagoso. Y allí estando yo. Tan sucio. Lleno de levadura. Lleno de pecado. Yo llego a la casa del pastor. Señor. Yo creía que yo iba con un propósito. Pero Dios. Había comenzado algo extraordinario. Había. Preparado mi corazón. El corazón de mi esposa. Para llegar a esa casa. Una casa que cuando abre sus. Sus puertas a nuestra familia. Lo que había era un servicio. Allá adentro. Y hasta que nosotros. No confesamos a Cristo. Como nuestro único y exclusivo salvador. No nos dejaron. ¿Por qué? Porque el sembrador salió a sembrar. Y está mostrando cuál es la grandeza de Dios. Dios. Ellos. Ninguno me preguntó. ¿Qué tú has hecho? ¿De qué tú te arrepientes? No me preguntaron. Y no me. No. No. No hicieron de que yo. Confesara. Toda la poca vergüenza que había hecho. No. Eso lo hago delante de mi papá. Y cuando voy a los pies de él. Me quebranto. Pero allí. Tuve que reconocer. Que había tocado fondo. Que mi matrimonio no tenía salida. Que era. O lo aceptaba. O me quedaba sin nada. Esa es la profundidad de Dios. Wow. Job decía. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba. Se volvieron. Contra mí. Yo sé de que a cada uno de nosotros. Nos pasó esto. En casa. Yo hacía muchos barbecues. Me gustaba. Ver las peleas de Tito. Ver. Las finales de NBA. Ver. Todos los deportes. Invitaba mucha gente. A los vaqueros. Seguro. No. Nosotros teníamos. En casa. Un can. Que hacía. Veinticinco cajas de cerveza. La casa llena. Cuando vine al Señor. Mire a todo el mundo. Y parecía. La peste bubónica. Farruko. Hasta los otros días. Era un ídolo. Ahora que ha confesado a Cristo. Como su único y exclusivo salvador. Donde están los amigos. Que Dios le dé. La revelación de. El Dios. Que está con él. Que es ancho. Es cercano. Es profundo. Y es alto. Y mirábamos alrededor. Y no encontrábamos amistades. No encontrábamos nadie. Y aquellos que venían a tomarse las cosas. Y a. Detrás del churrasco. Y detrás de todo eso. Ahora no están. No. Ahora no están. Pero quién siempre estuvo. A la distancia de un arrepentimiento. El Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria. Él dijo. Yo no te voy a dejar. Y no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Todos los días. 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 Aleluya. Se olvidará. Se olvidará la mujer. De lo que dio a luz. Aunque ella se olvide. Yo no me voy a olvidar de ti. Hermano querido. El día. Que por alguna razón. Tu pie resbale. Acuérdate. Que tu Dios. No se va a olvidar de ti. Y lo que él dijo. Que iba a hacer contigo. Lo va a hacer a pesar de ti. Olvídate. Si se ha demorado. Eso no importa. Lo importante. Que entremos. Al cielo. Lo importante. Que estemos con él. Para siempre. Que no. Que la. Que la. La salvación. No se nos vaya. Entre los dedos. Cuida tu pie. De que no tropiece. Pero. Si. Si tropieza. Tú tienes un Dios. Misericordioso. Tú tienes el Dios. De nuevas oportunidades. Que cuando. Confesamos. Nuestros pecados. Él es fiel. Y justo. Para perdonar. Nuestros pecados. Y nos libra. De toda nuestra maldad. Es el Dios. Que toca. Y llama. Si alguno. Oye mi voz. Y abre la puerta. Entrará en ti. Entrará en ti. El salmista dice. Bendice. Alma mía. Jehová. Y no olvides. De ninguno. De sus beneficios. Él es el quien. Te perdona. Las iniquidades. Él es el que. Sana. Todas tus dolencias. Él es el que. Rescata. Del hoyo. Tu vida. En ese lugar. Profundo. No importa. Dios. No se ensucia. Al meter. Su mano. Y sacarte. De ese pozo. Cenagoso. Él no se ensucia. El que. El que te. Te corona. de favores. Y misericordia. Ay. 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 Por último. Cuál es la altura de Dios. Cuál es la altura. Jeremías. Capítulo 20. Versículo 11. La altura del Señor yo la puedo comprender cuando nos damos cuenta que por encima de mi situación está Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu enfermedad? Va a tropezar. ¿Qué va a pasar con tu escasez? Va a tropezar. ¿Qué va a pasar con esos hijos que no les sirven hoy al Señor? Mire, mi hermano, vienen porque vienen, porque Él prometió. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor se cumple. Entonces, serán avergonzados nuestros enemigos. Acuérdate que nuestro enemigo no es la persona que estás pensando, por si acaso. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es con la escasez. Nuestra lucha es con la enfermedad. Nuestra lucha no es con esto que nosotros pensamos de que tiene dos ojos y una boca. No, entonces serán avergonzados en gran manera. No van a prosperar. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Yo tengo un gran gigante. Y lo enfrento todos mis santos días. Se llama Diabetes. Un señor gigante. Inyectándome cuatro veces al día. Sé las consecuencias de no tratarse de una manera adecuada. Lo sé. Los siete hermanos y mi papá todos murieron sin pierna. Ciegos. Sé muy bien las consecuencias. Un gran gigante. Ese es mi enemigo. Pero la gran noticia que el señor me da en esta mañana. Es que ese diabetes va a tropezar. Y será derrotada. Será derrotada en el poderoso nombre de Jesús. Porque largo camino nos resta. Y necesitamos estar listos para ganarnos más. Es más gente para el reino de los cielos. He hecho unos cambios muy, muy radicales. Me monitoreo 24 horas. Y no sabía, por mis hábitos de comida, no sabía. Que un confleí sin azúcar me llevaría mi azúcar a 340. Un confleí. Soso. Este es mi enemigo. Piensa en el tuyo. Porque puede ser de que tu enemigo cuando tú llegas a tu casa. Sea tu marido que no le sirve al señor. O puede ser de que cuando. Cuando llegue a tu casa. Estés pensando que pago. O la gasolina. O el almuerzo. Entonces. Ese enemigo va a tropezar. Y no va a prevalecer. Porque nosotros le servimos. Al Jehová Yiré. Al Jehová que suple todas mis necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Él pagó el precio por mi sanación. Más el herido fue por mis rebeliones. Molido por nuestros pecados. Y el castigo para que tuviera paz fue sobre él. Y por su llaga. Fui yo curado. Yo estoy curado. Yo estoy sano. En el poderoso nombre de Jesús. Necesito ser diligente. Pero reclamo la poderosa sangre del Cordero. Y declaro lo que él ve. Un hombre sano. Para el testimonio de él. Y para que su nombre continúe siendo exaltado. Cuántos casos. Nosotros podemos ver. Encuentros poderosos de Jesús. Hay una historia hermano querido. En este tiempo. Esto no lo tengo dentro de mis notas. Pero entra a mi corazón en este momento. Hay un relato de un siervo de Dios. Que muere. Y dice la escritura de que los acreedores vinieron a buscar lo que el siervo del Señor debía. Porque el siervo del Señor no fue diligente en el momento en que Dios le dio bendiciones. Yo creo de que es un buen tiempo de nosotros no comernos nuestras semillas. Porque en medio de la crisis Dios ha bendecido a este país. Entonces, es un buen tiempo para nosotros hacer nuestros ahorros. Es un buen tiempo para nosotros hacer provisión. Es un buen tiempo para nosotros hacer comprar una latita adicional de lo que tú comes, de lo que tú bebes. Porque los tiempos se van a hacer. Porque los tiempos se van a poner peores. No estoy hablando de que soy un profeta del desastre. Es que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y está hablando a través de las redes y de las noticias. Y la iglesia va a hacer la diferencia en medio de ese tiempo. Entonces, por favor, prepara tu provisión. Así como José preparó la cena y habían siete años buenos de bonanza. Y habían siete años que no eran buenos. José fue la bendición para ese pueblo. Entonces, la iglesia dice la escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a hacer lo propio. Y pongamos la palabra accionar. No solamente vamos a ser oidores de la palabra. Sino vamos a ser hacedores de ella. Hermano querido. Perdonen mis emociones. Es que estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz porque conocí. La anchura de Dios. Lo cercano que Dios está de nosotros. La profundidad de Él y su altura. Los amo. Vamos a ponernos en pie. Sabiendo de que hay invitados. Y sabiendo de que en muchas ocasiones hemos confesado a Cristo. Pero también hemos hecho cosas que no le agradan. Quiero dejarte saber que no tienes que irte de esa misma manera. Dios está en este lugar mostrando cuánto te ama. Si hay alguien en este lugar que no haya conocido a Dios. No haya confesado a Jesucristo. O si lo confesó. Y hoy puede tener la convicción de que. Pastor, yo en un momento determinado. Yo he estado como tú. Que conocí al Señor. Pero me aparté. Pero aún el temor está ahí. Mira, hermano querido. Sal corriendo. Sal corriendo de tu silla. Vamos a orar. Para que puedas. Para que puedas experimentar cuánto Dios te ama. Para que puedas cantar con nosotros. Cuán grande es tu Dios. Para que puedas experimentar de que la mano de Jehová no se ha cortado para hacer milagro. Vamos, vamos, vamos. Si hay alguien que no conoce al Cristo de la gloria. O si lo confesó y se apartó esta mañana. Una mañana muy especial. Mira, vamos a desnudarnos delante del Señor. Al Señor, dice la Escritura. Nadie puede engañarlo. Entonces, despojate. Despojate de la careta. Despojate de la religiosidad. Y simplemente permite que ese amor, el amor, estar cimentado en el Señor te alcance. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Vente, vente. 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 Dice la Escritura que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. El Dios grande se va a revelar a tu vida. Dice la Escritura. Que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Hay que tomar una decisión radical. Te he abierto mi corazón. Te he dicho las condiciones en las que yo viví en un tiempo atrás. Pero la mano del Señor no se acortó. Y el mismo Dios me acordó cuánto me amaba. Y todavía cada uno de mis días, el mismo Dios, el mismo que me llamó en aquel momento. Hoy me dice, Carlos, te amo con amor eterno. Gente, vamos a orar por ti. Salte de tu silla. Salte de tu silla. Todos somos santos. Yo estoy en el altar. Yo estoy en el altar. Yo estoy en el altar. Porque yo tengo cosas que arreglar. Claro que necesito de la misericordia. Claro que necesito. Claro que necesito. Las consecuencias de mi pecado me van a alcanzar. Aleluya. Alguien más, alguien más. Alguien más. Alguien más que de verdad se atreva a decirle, Dios, soy yo. Dios, Dios, no puedo más con esto. El Dios que es ancho y yo quepo está aquí. El Dios que me saca de lo profundo. El que mi pecado no es mayor que su misericordia y que su bondad. No es más grande. El pecado, mi pecado no es más grande que su perdón. Alguien más, alguien más, alguien más. Corre que estamos a punto de finalizar. Estamos a punto de finalizar. Quiero, 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 quiero arreglarme con el Señor. Tengo áreas que están torcidas. Hermano querido, ven, ven, ven. Wow, cuánto necesito de mi Dios. Mientras más lo conozco, más necesito de Él. Necesito más dependencia de Él. Alguien más que quiera decirle, Dios, voy a entregar mi vida. No voy a correr más. No voy a correr más. No voy a correr más. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. No te quedes. Porque dice la Escritura, el que le confiesa delante de los hombres, Él le confesará delante del Padre. Lo que está ocurriendo aquí hoy es que he sido traspasado de las tinieblas a su luz admirable. Dios no está buscando. Dios no es un Dios de gordos, de flacos, de puertorriqueños, de dominicanos. Dios es un Dios de todo. Aleluya. Dios es el Dios de urbanización y Dios es el Dios de residenciales. Es el mismo Dios. Oh, viene, 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 viene. Oh. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estamos listos, estamos listos. ¿Hay alguien más? Vente, salte de tu silla. Si eres tú, salte de tu silla. Ya vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por tu necesidad. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Aleluya. Vamos a avergonzar a nuestros enemigos. Vamos a avergonzarlos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, porque tú eres un Dios grande. Un Dios grande, poderoso. Aleluya. Todos los que están aquí, y si hay alguien que todavía está en su lugar, y no haya confesado a Cristo como su único y exclusivo salvador, por favor, repitan conmigo. Señor Jesús. En este momento, yo te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y lléname con tu santo espíritu. Y de hoy en adelante te pertenezco. De hoy en adelante puedo comprender cuán grande eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Háselo fuerte al Señor. Qué bueno es el Señor. Abraza a tu hermano. Abraza a tu hermano. Déjeme decirle a todos los que han venido al Señor que se está dando un discipulado virtual. Deben tomarlo. Les va a bendecir. Les va a fortalecer en la fe. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios siempre. Siempre. Dios siempre tiene la puerta abierta. Dios es ese Padre que está esperando el regreso de sus hijos. ¿Ves? El Señor te ama. Y el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor te ama. Declarate libre. Declarate empoderado. Declarate empoderado. Sobre lo que Dios te ha libertado. Y disfruta el cielo. Disfruta el cielo. Cuando usted disfrute el cielo en la tierra. Usted hará que el reino de Él esté entre ustedes. Y este es un tiempo para eso. Este es un tiempo para eso. Dios ha sido maravilloso. que no se te olvide de dónde te ha sacado Dios. Que no se te olvide y que puedas compartir siempre lo bueno que Dios ha sido contigo. Mire, la Biblia dice que si nos vamos a gloriar en algo que nos gloriemos en que lo conocemos a Él. Que lo conocemos a Él. Y nosotros necesitamos seguir conociéndolo. Proceder en seguir conociéndolo. Porque cada día Dios te va a sorprender si tú estás dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti. ¿Sabes qué le dicen los padres generalmente a los hijos? Le dicen algo como esto. Púrtate bien. Púrtate bien. No lo compliques pero nada, púrtate bien. Cuídate. La cosita que un padre que ama le dice a los hijos. Mira para los dos lados antes de cruzar. Pues el Señor siempre ha estado hablando así a sus hijos. Siempre. Porque Él es un padre que te ama. ¿Sabes qué? Hoy todos comenzamos con Dios. Hoy. Cada día es un milagro. Cada día es un milagro. Nosotros podemos decidir vivir una vida como santos de Dios. Si decidimos vivir como santos de Dios. Esa es una pregunta aquí. Yo sé que aquí quizá no tengo una buena respuesta. Aquí hay gente que haya hecho dieta alguna vez. Ok. Bueno, voy a dar un ejemplo quizá mejor que el que iba a dar. Los que hicieron dieta, perdónenme la pregunta, que indiscreto. Voy a hacer una un poquito más difícil. Aquí hay alguien que haya participado de un ayuno. ¿Alguien aquí ha ayunado alguna vez? aunque sea una vez alguien ha hecho un ayuno en algún momento. Ok. cuando tú ayunas ¿de qué tú te privas? O sea, ¿cómo tú haces el ayuno? Voy a llamar a un voluntario. Voy a llamar a alguien para que Adrián, ¿ves? Voluntario para que participe. ¿Verdad? Ya que aquí como que el Señor a ti te tiene de punto. Tú tienes que bregar con eso y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está pasando aquí que viene esta gente que no me conoce y hasta me llaman y estoy y por qué la gente insiste en que yo sea el que haga de Jesús? Pero tú no te has preguntado eso, tú no te has preguntado eso. Tú, que Dios está insistiendo. Esto fue lo que pasó ahorita. Vente, Adrián. Los que tienen hambre, no se preocupen porque estamos hablando del ayuno. Vamos a darnos obería. Ok. El pastor Carlos dijo ahorita, tú eres Jesús. Ok. Ok. No te salgas de papel. ¿Alguien me está entendiendo? Wilkins, ven acá, Wilkins. Ven acá, tú eres el actor de este, ¿Quién es el actor de este iglesia aquí, el director de las artes? ¿Quién es, Adrián? ¿Quién es? Wilkins, del grupo de teatro, el líder del grupo de teatro. Pero tú una cosa bárbara. Y ¿Quién es el actor ¿Quién es el actor de este? ¿Quién es el actor ¿Quién es el actor Acá, Wilkins, acá, acá. Ahora, déjame estar llorando frente a la gente que los machos no lloran. Ahora, Wilkins va a ser de Jesús. ¿Quién es el actor de este? ¿Quién es el actor de este? Ok. No te salga el papel. ¿Está bien? ¿Tú me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Latimer. Latimer es fácil porque Latimer es un hombre de orden. Entonces, él de autoridad sabe someterse. Ahora, tú vas a ser de Jesús. Ok. No te salga de papel. Cuando Jesús venga, él viene por él. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús. Oye, oye, pues si acabo de decirte que no te salga de papel. Tú quédate en el papel porque cuando él venga, él viene por él. Lo que pasa es que tú le crees a la gente que te dice que tú eres un pecador. ¿Dónde está Jesús? Y como le crees. Pero si hoy tú puedes creer, dile que está a tu lado, estoy en papel, soy Jesús. Yo soy Jesús. Pues nosotros, si un día nos quedamos como Jesús, seremos cristianos en la tierra. ¿Ve? Si usted, si usted es de Marte, pero en la tierra se comporta como de Marte, aunque usted esté en la tierra, usted es marciano. Dile que está a tu lado, saludo Jesús. Ahora dile que está a tu lado, Jesús eres tú. Ahora tú vete de aquí, vete de aquí, con guille de Cristo, pero en papel, ve y camina como él. Ve y camina como él. Ama como él. Perdona como él. ¿Ve? Porque sea el anhelo de él. Y vas a vivir como un santo. Vas a vivir como un santo. ¿Ve? Y cumpla el propósito del Padre en la tierra. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que nos llene de su paz. Que su misericordia nos colme. Y que se manifieste el Cristo que vive en nuestros corazones. Amén. Hoy es el primer día. Estamos en papel. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Saluda al Pastor Carlos. Amén. Ahora no te pongas a hacer el papel tuyo en la tierra. Que tú no eres tú. Tú eres Jesús. Amén. Amén. Jesús. Amén. 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 Amén.